Un convenio que da continuidad a una política que lleva adelante el Estado de lucha contra la trata de personas. Es un convenio que fomenta la capacitación y que difunde los programas, la línea de teléfonos, para seguir combatiendo este flagelo en todo el país. Va a haber mucha promoción, va a haber un stand, y se va a capacitar al personal de aeropuertos y de aerolíneas argentinas para detectar casos de trata que suelen pasar por los aeropuertos y por las estaciones de ómnibus también, cuando traen gente del exterior. Para nosotros es una política de Estado. Del año 2008 se sancionó la ley de tratas de personas. Del 2008 a la fecha, recién me decía Julián Álvarez, hay 8.000 personas que fueron rescatadas. La trata fundamentalmente está sobre los sectores más vulnerables desde el punto de vista social y económico, y también sobre aquellos que en realidad tienen características de inmigrantes y que en realidad ingresan en situaciones de ilegalidad. Así que para nosotros, y por supuesto que se da el 50% por explotación laboral y el otro 50% por explotación sexual. Así que para nosotros es muy importante promocionar, como en este caso en el aeropuerto Jorge Añubri, el número 145 para quien vea alguna situación sospechosa pueda denunciar y por supuesto a través de la Dirección Nacional de Migraciones contribuir a regularizar la situación de aquellos migrantes que en realidad están en condiciones de ilegalidad y por supuesto repatriar a aquellos que quieran volver a su patria. El delito de trata de personas tiene tres etapas, la cooptación, el traslado y la explotación. En ese sentido, el traslado es un momento esencial, porque recién la víctima cooptada es trasladada por vía terrestre o vía aérea hacia el lugar donde va a ser explotada. Es una red, cuando hablamos del delito de trata estamos hablando de una red de uno de los delitos más importantes que suceden en el mundo. Después del tráfico de armas y el tráfico de drogas es el delito más importante que sucede en el mundo. Y hoy estamos combatiendo particularmente esta etapa que es la etapa del traslado. Con Aerolíneas ya hemos firmado un convenio donde se capacitó a todas las azafatas, a todo el personal aeronáutico que ha detectado innumerable cantidad de casos en el momento. En el momento ha detectado que una víctima es trasladada por uno de estos captores y cuando llega al aeropuerto interviene la policía aeroportuaria y detienen al captor y liberan a la víctima. Así como tenemos, existe el número 911 para denunciar los delitos comunes, existe la línea 145 en la cual anónimamente cualquier individuo puede manifestar que conoce algún caso de trata de personas, ya sea una explotación laboral o una explotación sexual. La verdad es que nosotros no tenemos nada que ocultar, formamos parte de un proyecto que tiene sus compañeros, tiene sus fuerzas, va a tener su candidato a presidente después de las PASO y vamos a votar al candidato al frente para la victoria. La verdad es que no sabemos si Martín Lustó va a votar a Macri o no lo va a votar, no nos dice si él está dispuesto a votar a Macri. Yo no voy a votar a Macri nunca, me gustaría saber qué va a hacer Martín Lustó, por ejemplo. Nosotros realmente vamos a tener un gobierno diferente si nos eligen. Del otro lado hay dos candidatos que representan el mismo proyecto con distintos matices y queremos decirle a todos los porteños que la única alternativa de cambio real para que cambien situaciones como los talleres clandestinos, como la falta de vacantes en las escuelas, como el aumento de la mortalidad infantil, como el aumento del alfabetismo, para que cambien esas cosas que son las que nosotros queremos cambiar, tienen que votar al frente para la victoria.